Estamos disfrutando de la colección de joyas de Marina Danco aquí en el Tocadero Arenas, el cual nos ha sorprendido muchísimo, sobre todo a mí, con la alegría que cuentan todas sus joyas de esta colección, de esta temporada. Vamos a saludarla, que ya me apetecía. Marina Danco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues feliz de que estéis aquí acompañándome esta tarde en Marbella, con este día maravilloso y con vosotras, que bueno, tantos amigas, tantos amigos y tantas amigas que tengo, ¿no? Y estoy encantada. Una alegría para nosotros, porque fíjate que me ha sorprendido muchísimo, qué alegría que tiene esta colección. Me gustaría que me explicaras un poquito en qué te ha basado, en qué te has inspirado, sobre todo, y los materiales que ha utilizado. Bueno, pues te cuento un poquito. A mí siempre me gusta utilizar las piedras semipreciosas. Y en este caso, bueno, pues le he hecho una colección totalmente distinta a lo que normalmente hago. Bueno, mucho color, siempre he utilizado el color, porque me encanta el color, siempre digo que la vida es color. Pero bueno, me he atrevido con modelos pues totalmente, digamos, distintos. He utilizado los corazones, he utilizado las, no las, las gotas, he utilizado un poco, pues, digamos, formas, formas totalmente distintas, formas en la espiral, que me encanta la espiral. He utilizado, bueno, pues, no sé, yo creo que cosas totalmente nuevas, en el sentido de que tampoco las he visto incluso en el mercado. Mucha gente, bueno, esta colección es nueva, es la primera vez que la saco, pero sí, de hecho, gente que es muy amiga mía, me han felicitado porque dicen, Marina, es que, guau, es que no sé de dónde saca las ideas. Y realmente, cuando me preguntabas de dónde saco tanto la imaginación o inspiración, pues yo siempre digo que no tengo una inspiración así especial. Yo digo que es un momento de magia, un momento que tenemos, o que tengo, que me sale, que me inspira algo en ese momento y entonces lo plasmo, ¿no? Son ideas que te vienen de repente y que, bueno, pues, que me gusta plasmarlas y, bueno, pues, logro al final, pues, no sé, como una mezcla bonita de colores y de formas y de, digamos, como un cóctel de explosión de color, sí. ¿Cuántas piezas se compone esta colección entre collares, pendientes, sortijas? Bueno, pues, lo normal es que haga siempre una colección, pues, más o menos unos 10, 12 collares. Algunos no tienen por qué tener su pendiente o su anillo o su pulsera, ¿no? Pero normalmente sí, normalmente me gusta hacer un conjunto de cada uno. Y, bueno, pues, entre, ya te digo, como unas 40 o 50 piezas hay aquí, ¿eh? Entre anillos y pendientes, brazaletes, además, todos muy distintos, porque realmente son cosas muy variopintas, muy distintas entre una y otra, ¿no? Sí, exacto, es que me gusta. ¿Has estado en algún perfil de mujer? Bueno, siempre digo que las joyas mías son piezas dinámicas, porque, y además piezas que yo creo que puedes usar durante todo el día, tanto para el día como para la noche. Entonces, una mujer que se sienta guapa, que sienta que el color la llena, que, no sé, porque yo a mis cosas le pongo amor y alegría. Entonces, yo lo que espero es eso, que la gente lo lleva con mucha alegría y con mucho cariño, ¿no? Sí. ¿Qué te lo llevas con alegría que se lo transmita a los demás, incluso a tu familia, no? A tu propia familia. Pues, sí, es increíble porque mi hijo pequeño ahora se ha lanzado también con su colección y además es una colección preciosa. Y, bueno, pues me he quedado admirada porque yo estaba de viaje cuando él la estaba haciendo y me sorprendió súper gratamente, tanto que, bueno, que dije… ¿Has pedido consejos? No, 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 todo ha nacido de él, sí, todo ha nacido de él, es muy, muy, muy creativo, sí, desde luego le felicito. Entonces, bueno, hemos hecho como una mezcla de los dos, ¿no? Sí. Lo vas a presentar en algunas ciudades más, bueno, yo sé que tú viajas, que eres muy solidaria, has estado ahora también solidaria con esta gran causa. Ah, sí, me gustó mucho, sí, porque yo creo que en la vida tenemos que siempre dar gracias, gracias de todo y después ya, pues pedirle a Dios lo que quieras. Pero, pero sí, me he sentido muy feliz en Sevilla, con mis amigos de siempre, con amigos nuevos y sobre todo, pues por una causa como son los niños, ¿no? Que necesitan tanto apoyo, tanto ayuda y que son niños enfermos, con enfermedades crónicas y que tenemos que estar ahí apoyándoles al máximo, ¿no? Siempre, sí. Bueno, Marina, también, ¿dónde este verano vas a presentar tu colección en algunas ciudades? En Sevilla, por ejemplo, ¿lo has presentado ya? ¿Es la primera vez que lo presentas aquí en Marbella? No, en Sevilla no he presentado nada, en Sevilla lo voy a presentar próximamente, en Madrid en septiembre y ahora viajaré fuera al exterior porque, bueno, estoy abriendo mercado en Estados Unidos y en Colombia también, entonces me esperan, digamos, algo, pues una aventura muy bonita, si Dios quiere. ¿En Sevilla te veremos mucho este verano? Ah, me encantaría porque a mí en Marbella me encanta, me gusta mucho, tengo muchísimas amistades y, bueno, estoy feliz, estoy contentísima, hace un día espléndido en este sitio maravilloso trocadero, que es una preciosidad y, bueno, pues la verdad es que contenta y contenta de volver, me encantaría volver prontito a pasar unos días, claro que sí. Marina, te admiramos como persona y como diseñadora, por supuesto que sí, enhorabuena y, bueno, que te veamos mucho por Marbella. Gracias, muy amable, muchísimas gracias a todos, ¿eh? Gracias. Hablamos con Andrés Palomo Danco, que también presenta su colección, no había dicho tu madre que la había sorprendido muchísimo, que ni siquiera sabía que ibas a hacer esta colección, bueno, pues ya te quiero felicitar por ello, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Bueno, la verdad es que llevo toda la vida viéndola diseñar y algo se me ha pegado y llevo toda la vida diseñando también. Entonces empecé hace como tres años y, pues aquí están los resultados. Ya empecé con una colección que se llamaba Moonlob, que era con perlas y con el logo de la marca y ahora, pues quería ponerle más color. Y hemos hecho un tipo de gargantillas, como los que veis aquí, como con punta de flecha y varios colores, pero tienen siempre el mismo diseño. Bueno, lo que varían son los colores y las piedras. Y, pues, el diseño es muy original y, sobre todo, también los brazaletes, que son elásticos, con piedras naturales, como los podéis ver, que se ajustan muy bien al brazo y gustan mucho. Y esperemos que guste mucho a la gente, no sé, vamos a ver, vamos a ver. Las perlitas, me ha llamado mucho la atención porque tienen un colorido y a veces son mucho también de Sevilla, muy de español, ¿no? Las perlitas, es que, bueno, llevaba tiempo mucha gente diciendo que no hacíamos nada con perlas y eso, y ya merecía la pena hacer algo con perlas. Además que la perla siempre pega con todo y, pues, añadida al oro o a la plata bañada en oro y a la plata, pues queda siempre muy bien. Queda muy elegante y se puede llevar en muchas ocasiones. ¿Tiene algún nombre esta colección? Esta colección tiene un nombre que se llama Colors, por los colores. Bueno, tiene un nombre inglés, pero es porque, básicamente, la colección se basa en el color, en la combinación de los colores, de las piedras, que, bueno, que últimamente no vemos mucho color por la calle. Yo, sobre todo, soy de Madrid y he hecho falta ver un poco más color porque es todo muy sobrio. Y, pues, sí, nos gustaría poner de moda un poco más el color para alegrar un poco la vista y la vida, no sé, del día a día. De verdad que nos ha alegrado, realmente, viendo la posición de tu madre y la tuya, de verdad que nos ha alegrado muchísimo y, bueno, te animamos a que siga con estos diseños tan bonitos porque son una preciosidad. Enhorabuena. Pues, muchísimas gracias a ti y, nada, pues, nos vemos por aquí. Gracias, gracias. Hablamos ahora con Rocío y con Belén, que representan a Vinacoteca La Cartuja y que, bueno, vamos a pecar un poco con ella porque me van a mostrar unas botellas que son los siete pecados. Vamos a ver por qué son los siete pecados. Vamos a ver si pecamos o no. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Qué tal? Solo en este evento estoy patrocinando con vuestros vinos, ¿no? Sí, como nuestra empresa, Vinacoteca La Cartuja. Bueno, que nos ha llamado mucho esta la atención. Nos hablan de pecado y ya es que nos ponemos nosotros nerviosos. Pues, sí, esto acaba de llegar al negocio, ahora mismo son nuevos. Sí, una exclusiva. Es una exclusiva y, aparte, se llaman los siete pecados, que son la envidia, la lujuria, la gula, también tenemos la pereza, la avaricia, la avaricia, en fin, hay que pecar. Con el vino hay que pecar un poco. Exactamente. La verdad es que hay que pecar un poquito y, más que con una buena copa de vino, es mucho mejor. Bueno, y Ana, cuéntame qué tienen de especial estos vinos. Bueno, pues estos vinos proceden de La Rioja. Vienen un poquito de monastrel y un poquito de tempranillo. Y la verdad es que cada botella viene con un porcentaje distinto. Algunas vienen con un poquito, un 30% monastrel, un 35% van añadiendo, dependiendo de cada botella. El pack se vende todo junto. Lo podemos encontrar allí en Vinacoteca La Cartuja porque somos exclusivos, solamente lo vendemos allí. Sí, y además tenemos ahora mismo un espacio temático en que, bueno, hemos hecho una representación de una especie de castillo, una chato francesa. Y en este espacio temático hacemos también degustaciones. Y bueno, ahora mismo pues nos hemos lanzado con los siete pecados capitales, con siete degustaciones que maridan perfectamente con los pecados capitales, ¿no? O sea, todo... Las botellas tienen un buen diseño que realmente parecen joyas, ¿eh? Sí, exactamente. Así que me da ganas de ponérmelas de pendiente o de collar o algo, ¿eh? Ya solamente con ponerla en la mesa es una buena infriciona. Sí, un verdadero lujo. Pues enhorabuena, chicas. Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias. Hoy esperamos en Vinacoteca La Cartuja. Sí, está bien. Vale, gracias. Gracias.